Estudió aeronáutica en la Escuela de Aviación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Trabajó como periodista siete años en diferentes medios de comunicación, tal vez como el Nacional de Oklahoma, Telemundo Oklahoma City y una emisión Tulsa como periodista. Desde el 2008 se ha desempeñado como activista atea, crítica social, defensora de los derechos de la mujer, autora de varios artículos y videos, bloguera hispana. Actualmente Shirley vive en el estado de Kansas, es presidenta de Reislas de Puerto Rico y directora regional de la Organización de Ateos Más Poderosos de Estados Unidos, American Atex, que reúne ateos, agnósticos, humanistas, escépticos y libres pensadores. Shirley, quien fundó Ateístas de Puerto Rico a sus apenas 26 años de edad, junto a otros activistas para defender los derechos de las personas sin religión y la separación de iglesia y Estado, ha liderado varias luchas en Puerto Rico para detener la intromisión de las organizaciones religiosas en asuntos de gobierno. Su activismo ha llegado a países como Argentina, España, México y Ecuador. Organizó la primera Asamblea de Ateos en Puerto Rico en el 2014 y lideró una contraprotesta también en febrero de 2014 a favor de la educación con perspectiva de género en las escuelas que alcanzó los medios internacionales y se logró implementar en el sistema educativo de la isla. Además, ha participado en varios debates sobre religión y derechos humanos a nivel académico en varias universidades. Fuió como comentarista en el programa Rubén y Compañía de la televisora Univisión Puerto Rico. Help me welcome, Shirley Rivera. Hola, buenos días a todos. Estamos en la semana de Puerto Rico en el edad, así que mi conferencia será en español. Y viendo tanto boricua hay nacido en Puerto Rico, así que ¿por qué hablan inglés? Estoy bien contenta de haber sido invitada. Y me gusta mi casa. Te ves doble, pero se vea. Estoy bien contenta de haber sido invitada. A veces los ateos somos un poquito marginados dentro de las causas sociales, dentro de las luchas, porque pensamos un poquito diferentes. Y dentro de todo, me siento bien contenta más que nada porque se abran las puertas a otro tipo de pensamientos en estas conferencias porque entiendo que los temas que yo traigo deberían empezar a discutirse públicamente. Así que mi tema es la separación de iglesia y Estado, pero dentro de la separación de iglesia y Estado va a poder tocar el tema de las escuelas públicas y la educación secular. La educación secular es todo aquello en lo que la religión es irrelevante. ¿Por qué la religión es irrelevante? Bueno, la educación secular y las escuelas públicas en Estados Unidos y Puerto Rico deben ser seculares y en sus principios son seculares. Estamos teniendo unos problemas en la isla, en los cuales se está introduciendo religión, especialmente de índole cristiano-mente costal, en las escuelas del país. Lo que está desencadenando indiscrimenios, injusticias, prejuicios y que no se enseña ciencia. Es ciencia de verdad. La educación secular no busca afirmar la creencia en dioses. La educación secular simplemente quiere que las religiones sean irrelevantes a la hora de educar. ¿Por qué? Porque las escuelas tenemos niños de todo tipo de culturas, de todo tipo de religiones, de todo tipo de crianzas. Así que sería injusto poner una religión por encima de la otra cuando en un salón tenemos niños musulmanes, niños católicos, niños cristianos, niños judíos. Así que buscamos promover que esto cese. Hoy mi conferencia que va a decir de ustedes los estudiantes que pronto van a entrar en el mercado laboral, en la fuerza laboral del país, en distintas carreras, en distintas profesiones, desde la medicina hasta los negocios, los servicios. Es bien importante, entiendo yo, esta conferencia para ustedes y para mí y especialmente a reforzar estos conocimientos de por qué debemos como individuos empezar a dejar nuestras ideologías particulares religiosas a un lado a la hora de ofrecer servicios, porque esto dificulta los servicios. Vivimos en un país donde existe una pluralidad religiosa bastante grande, especialmente en Estados Unidos, donde hay gente de todas partes del mundo con diferentes culturas, no solamente americana, cuartorriqueña y latinoamericana, también hay personas de Europa, de Medio Oriente, de Asia, de África. Y de hecho, lo que vivimos aquí, sabemos que el vecino puede ser de Asia, como el vecino del frente puede ser de Sudamérica, y tratamos de interactuar, ¿verdad? Y nuestras culturas, desde lo que comemos hasta lo que pensamos y hasta la ideología que tenemos, son completamente distintas. Las oraciones en la escuela. Yo no he pasado los slides. ¿A dónde lo hago? ¿A cualquier lugar? ¿Qué es el secularismo para las escuelas? El secularismo para las iglesias, perdón. Ellos tienen una definición que básicamente es que sacan lo de Dios del gobierno. Esa es la definición que ellos le dan a la secularidad. Y no, no es sacan a Dios del gobierno, porque Dios nunca debe estar en el gobierno. Y Dios no se traduce a la idea religiosa, no a Dios personificado, ¿verdad? Porque ellos nos creemos en eso. Pero esta idea de Dios, ellos entienden que es introducir lo mundano. O sea, sacar a la religión de las iglesias, de las escuelas, es para ellos sinónimo de alejarnos de la fe y de los morales. Y nosotros entendemos, los ateos, que esto realmente es irrelevante, pues el Estado no debe discuirse en ningún tipo de religión ni en ningún tipo de denominación específica. Nosotros en Puerto Rico tenemos una constitución muchísimo más específica que la de Estados Unidos. La de Puerto Rico dice que habrá completa separación de iglesia y de Estado. En Estados Unidos dicen que hay separación de iglesia y de Estado, pero no la palabra completa. En Puerto Rico es un poco más específico y es donde más se violenta la separación de iglesia y de Estado en comparación con Estados Unidos, que no dice esa palabra completa, pero sí se respeta muchísimo más en el espacio público. ¿Por qué las iglesias deben mantenerse fuera del ámbito público? Y cuando digo en el ámbito público, es en los espacios públicos, como los centros gubernamentales, los centros de servicios, los centros de servicios de salud, las escuelas, porque esto afecta a los servicios. Por ejemplo, cuando uno trabaja, por ejemplo, trabajador social en una escuela y tenemos un niño de cierta denominación que es ajena a los de nosotros, es difícil comprender sus necesidades porque no estamos familiarizados con su cultura. Es por ello que yo promuevo en mi organización la neutralidad para que estos servicios sean más neutrales y las personas y nosotros como profesionales podamos ayudar a la persona que le estemos ofreciendo el servicio desde una perspectiva neutral. ¿Por qué? Porque cuando a veces nosotros tenemos una creencia en particular que esto agarrea ciertos prejuicios. De hecho, en la línea de Pedro Julio, de la comunidad LGBT, los argumentos para discriminar contra las personas LGBT son argumentos religiosos. O sea, no hay ningún argumento científico, lógico, estadístico que diga por qué debemos rechazar a estas personas o por qué no es natural. Que es el argumento más usado, que es antinatural ser homosexual. Y realmente no hay una evidencia científica que diga que eso es antinatural porque naturaliza todo lo que nos rodea y todo lo que somos nosotros. Y esa es una de las maneras que podemos ejemplificar cómo la religión afecta nuestra perspectiva y nuestro trato hacia las demás personas. Otro ejemplo con esto también es los médicos, en especial en el área de salud de la conducta. Yo he tenido personas que a mí se me han acercado y me han dicho, Charlie, ¿tú conoces a algún psicólogo ateo o un psicólogo humanista? ¿O tú conoces a un pediatra para mi nene secular? Y yo me quedo. Pero, ¿qué es esto? Se supone que todos los psicólogos y todos los psiquiatras sean seculares. Ellos no pueden estar tratando de darte una terapia con Dios, Vishnu, Kris, Nathor, Allah. Yo no puedo, ¿cómo yo voy a ayudarte en tu salud si yo te estoy tratando de ayudar con espiritualidad? Y espiritualidad no es un método científico ni es un tratamiento con el cual yo te pueda ayudar. Entonces yo les digo, mira, yo sí conozco psiquiatras seculares y conozco psicólogos ateos. Pero tú debes de exigir tu servicio con neutralidad. Pero no, estamos llegando a ese punto. Inclusive tengo padres buscando escuelas laicas que no son tan laicas porque quieren sacar a sus hijos de la escuela, porque en la escuela la maestra está orando, la maestra hace un minuto de silencio, la maestra hace un círculo de oración y ellos no profesan esa religión. Inclusive tengo personas judías que se han acercado, que no estoy hablando de ateos solamente, estoy hablando de personas de otras denominaciones que han tenido que buscar colegios y sacar el dinero de su bolsillo que no tienen porque en la escuela se les está atentando contra las cosas que ellos les están impartiendo a sus hijos. Entiendo yo que nosotros en las escuelas, especialmente los educadores, debemos de ser náutrones precisamente para evitar eso porque las escuelas son para todos y todas. Las escuelas no solamente son para los niños de los hijos de los cristianos. Las escuelas públicas del país, de Estados Unidos y de Puerto Rico, son para todos los niños de toda la cultura y todas las denominaciones. Es por eso que la educación en las escuelas públicas debe ser completamente secular para evitar el discrimen y que otros niños sean marginados porque su educación en su casa no va con la que están enseñando la escuela. Es por eso que las escuelas públicas son públicas, porque son para todo el mundo. Y esta problemática que la estamos teniendo bien grande, especialmente en las islas, ¿cómo nos afecta el entorno cuando no hay secularidad? Esa foto que vemos ahí, vemos unos niños vestidos, ¿verdad?, como usualmente vemos nuestros niños. Sin embargo, hay una niña con su hermana en la parte posterior de la foto y ahí vemos cómo en una escuela normal puede haber 90% de niños de una denominación, ¿verdad?, asumiendo, y una niña, ¿verdad?, un porciento más pequeño de una niña de otra religión. ¿Cómo esa niña se sentiría a sus padres si a esta maestra hace un círculo de oración todas las mañanas? ¿Cómo esa niña se sentiría? No se va a sentir cómoda. Se va a sentir incómoda. Y sus padres van a pensar que a su hija se le está inculcando otra religión que ellos no profesan. Y esa niña va a afectarse en la escuela porque los demás niños la van a empezar a hacer bullying porque ella es diferente. Ella no es diferente, pero para los efectos de los demás estudiantes, ella es diferente, ella es la realidad del salón, ella es la extraña del salón. Y no solamente con esa denominación, hasta con otras, como por ejemplo los judíos. En Puerto Rico, yo tengo contacto, a pesar de ser alegría, tengo contacto con líderes religiosos del país, como por ejemplo los judíos ortodoxos. Ellos todos han tenido que sacar a sus hijos de las escuelas públicas porque ellos celebran en las escuelas públicas, se hace la Navidad, se pone un nacimiento en la entrada, eso es ilegal. Es una violación a la separación de iglesia y Estado porque los edificios públicos no pueden tener ningún tipo de alusión a ninguna religión particular. Y el nacimiento del niñito Jesús es alusión al cristianismo. Eso no hace alusión ni al judaísmo, ni a la cultura musulmana, ni al budismo, ni nada de eso. Y eso es algo que se hace de que parece normal, porque tanto que lo hace, que hasta ponen a los niños vestiditos de María y José a desfilar, hasta eso hacen. Y estas personas han tenido que sacar a los niños de las escuelas públicas, ni en nuestro país por eso. Y a lo mejor a nosotros no nos importa. Y decimos, algo es que lo saquen, que fue en el colegio. Pero, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si la mayoría fuera un judío y nuestro hijo fuera cristiano? O nuestro hijo fuera el ateo. ¿Cómo nosotros nos sentiríamos que a nuestro hijo se le obliga a vestirse de Mohammed o de Allah y lo haga desfilar en la escuela? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros como padres, siendo ateos, siendo cristianos, que a nuestro hijo nos viste de los amabilidades o de los amantes o del otro? Nos vamos a sentir súper mal. Nos vamos a sentir súper mal y vamos a sacar a nuestros hijos de la escuela. Así que, tenemos que empezar a poner en perspectiva. Sí. ¿Podemos, perdóname, podemos hacerte una prueba? Las preguntas son, creo que hay una rueda de, hay una rueda de un foro. Las preguntas son por escrito, en las mesas hay unos papelitos, unos index cards. Por favor, escríbanos. Ok. Gracias. Voy a tener muchas preguntas. ¿Cómo afecta a la educación religiosa? Uno de los problemas más graves que tenemos con la educación religiosa en las escuelas públicas es que estamos dejando de enseñar ciertas materias en las escuelas por ignorancia. Y lo digo ignorancia porque es ignorar algo. En las escuelas, por ejemplo, no se está enseñando evolución. Y la evolución, que teoría, en ciencia, es la explicación a un fenómeno. No es que teoría es una hipótesis, porque mucha gente piensa que teoría es porque tal vez, o no hay problema, no, teoría es la explicación a un fenómeno. La evolución no se está enseñando en las escuelas. Y los libros de ciencia tienen capítulos sobre la evolución. Y en la clase de biología, que es donde se supone que se enseñe esto, en las escuelas públicas no se está enseñando. Primero, porque las maestras no quieren tocar el tema porque no creen en la evolución. Por su religión. Cuando la evolución es un hecho, la vemos a diario. Segundo, porque no están entrenadas para explicarlo. Y tercero, porque no entienden el concepto y la importancia de entender la evolución. Así que, está afectando la educación porque estos niños están llegando a la universidad sin el conocimiento apropiado sobre esta materia. Entonces, la religión está afectando porque por la creencia de la maestra se está dejando de impartir una materia importante y vital en la educación de hoy día por su creencia. Así que, ese es uno de los ejemplos de cómo afecta a la educación las creencias religiosas y los servicios. El pensamiento social, porque es importante la educación secular, porque cuando nosotros crecemos, ustedes que son estudiantes, vamos a ir creciendo desde una perspectiva más neutral y vamos a empezar a entender que hay una gran diversidad de personas, de creencias y de culturas. A medida que nosotros vamos desarrollándonos, nos hacemos un poco, con qué palabra les digo que puedan entender, un poco más comprensivos, un poco más comprensivos con las demás personas porque no tenemos esa mentalidad de que, ay no, porque él es gay, ay no, porque él es ateo, ay no, porque no me voy a acercar, porque esos son prejuicios y esos prejuicios son impulcados desde la religión. ¿Podemos ser seculares siendo religiosos? Sí, podemos ser seculares siendo religiosos. De hecho, hay religiones, denominaciones iglesias que luchan por la separación de iglesias de Estado de Puerto Rico. Hay una iglesia que se llama de Puertas Abiertas y la iglesia Pastafarena también y una iglesia musulmana que hay en Montelledra. Ellos creen en la separación de iglesias de Estado, ellos creen en la secularización del país y entienden que las religiones no deben estar inmiscuidas en las cosas del gobierno, en las cosas del Estado. Estas organizaciones han sido marginadas y por ende defienden eso porque la religión cristiana ha invadido el Estado completamente. De hecho, llevan 45 años haciendo clamor a Dios, llevan un tiempo haciendo decretos de ayuno. Si ustedes miran el mapa de Puerto Rico, de los municipios que han hecho 40 días de ayuno y oración con fondos públicos, no con los fondos de la iglesia, con fondos públicos, parece que es el mapa de Chiquicunya o de Sica. Cuando tú ves el mapa, todos los municipios que han hecho decretos de ayuno y oración están cubiertos completamente en Puerto Rico. Y hay municipios como Arecibo que lo han hecho dos veces. Entonces, esto que ustedes ven ahí es gestor al padre. Nosotros tenemos una demanda contra el Departamento de Educación y el Distrito de Arecibo.